Pues nada. Qué desgracia, voy de última, tío. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ejos de puta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Gracias por ese trueno! ¡Gracias por ese trueno os quiero solo! Acabáis de… Me han tirado una concha azul y la he esquivado con el trueno, tío. ¡Sois dioses! ¡Gracias! ¡Vamos a la focus! ¡Cuidado! Me ha tocado una bala al final. Al final le daba la… En el baúl, tipo, de repente le toca la bala y llega a tercero, tío.